Amigos, en este video van a estar viendo algo muy inusual y es lo siguiente, me van a estar persiguiendo dos Herobrines, pero sí, yo soy ese cerdo. Es un poco raro estar convertido en un cerdo, pero me tengo que acostumbrar amigos, yo sé que ustedes van a dejar su like, van a apoyar muchísimo este video para próximamente ser otra cosa. Pueden dejar en los comentarios sugerencia de qué quieren que haga, pero bueno, ¿quieren ver un cerdo bailando? Vamos a ver al cerdo bailando. Por cierto, ya saben, Herobrine 1 es Deife, Herobrine 2 es Kitty. Entonces, esto va a empezar en... ¡Un momento! ¿Qué es eso que está de arriba, producción? ¿Qué cosa? Eso, Rosita, ya se escondió, se ha escondido. ¡Cerdo! Era un cerdo. ¿Lo vieron el cerdo que estaba arriba? Sí, mira con este cerdo. ¡Ah, bueno, vámonos! Amigos, tenemos que escapar. Ellas no pueden ver mi nombre, yo sí, porque tengo que ver dónde es que están estos que me van a querer asesinar. ¡Me van a cocinar! ¡No, miren! Se corre más rápido que el... ¡El pollito! ¡Uf! ¡Miren! ¡Oh, pero aquí no puedo volar! Ese es el problema. Sí tengo daño por caída, pero también quepo por las partes, pues, muy bajitas. Aunque yo también ando bien ligero. ¡Miren nomás! ¡Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene! No, pero se va muy bien rápido. Me da un poco de miedo el cerdo cuando lo traigo en primera persona, porque se le ve como una pata. Se le ve la cola que... ¡No, no, no, no! ¡Ah, la pata! Miren, amigos, así lo traigo bien y así se le ve una pata. ¡Qué miedo! Y golpea. ¡What the fuck! Está muy raro. Por eso me gusta traerlo así y así. ¡Ey! ¡Un momento! ¿Por qué vienen tan rápido ustedes detrás de mí? ¿No la ves? ¿Eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, cerdito! ¡Vamos! ¿Tienes más vida? Sí, claro. Tenemos cuatro corazones de vida, amigos. Me tengo que ir... Pero yo tengo un palo. ¿Un palo? ¿Pero cómo? Amigos, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Miren, ahí vienen. Ya vienen muy cerca. Necesito encontrar algo para poder comer, vaca. Lo siento mucho, vaquita. Lo sé. Somos de los mismos. ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No me dio nada! ¡Lo agarraron! No, es que agarraron mi comida. Esto no se vale. ¿Una chuletita? Esa chuleta era mía y se la han robado. ¡Qué bueno! Eso, quédense platicando ustedes. Amigos, se quedaron platicando. Mientras yo, miren, voy bien a gusto. ¡Uy, sí! Mira, ¡uy! ¡Qué muchas chances me están dando! Amigos, no vino para dónde me fui. Tengo planeado algo. Ese que se fue bien rápido para allá. Oveja, compañera, miren. ¡Ovejita! ¡Aquí lo veo! ¡Está con la oveja! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Órale, oveja! ¡Allí ando arriba! ¡Allí ando arriba! ¡Uy! ¡Qué bueno es comer animalitos! Sí, es un poco raro porque, pues, yo soy un cerdo, pero, pues, soy un cerdo malo. Así es, escapando de dos malos por aquí. ¡Sanahoria, güey! ¡Sanahoria! ¡¿Dónde está, güey? ¡Necesito más comida! ¡No fue suficiente! ¡Épale! ¡Es ese! ¡El pollo, el pollo! ¡Soy el pollo, yo! Es cierto, soy un pollito. ¡No! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No puedo correr! Amigos, estoy en problemas. Estoy en muchos problemas. ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Allí ando otro cerdo, parece! ¡Sandía, sandía! ¡Qué buena! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ey! ¡Como que se me traban a veces, oye! ¡Un corazón y medio! ¡Sandía, güey! ¡Seis sandiguitas! ¡Tengo miedo, amigos, de esto! ¡Miren, es que vienen atrás de mí! ¡Vienen bastante rápido! Siento que esta la voy a estar perdiendo. ¿Dónde se fue, güey? ¡Para acá, Castel! ¿No me ves? Voy a tratar de sobrevivir lo más que pueda. Y es más, otra cosa que voy a tratar de hacer es intentar buscar diamante, podría ser, o algún mineral, por lo menos redstone, o lápiz lazuli. ¡Claro que sea, amigos! Ustedes confían, yo lo sé. Por aquí se fue, güey. Sea, amigos, que confían en mí. Por eso voy a tratar de no decepcionarlos. No lo veo, güey. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Otra de estas, miren! Por acá se fue. ¿Me ves? Vamos, 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 vamos. Uy, está relampagueando, eh. A mí no me molesta. No, güey. No me molesta que relampaguee. ¡Ay, ya te vi! ¡Nos vemos! Sí, güey. ¡Osito! ¡Ya te vi! Vamos. Es más, quiten la lluvia porque esto nos va a afectar a todos. Van a salir muchos mobs. Bastante peligroso. ¿Qué es esto? Sí, yo me estoy segura. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ay! Venga, tenemos comida infinita, amigos. ¡Ve! ¡Vamos! ¡Murieron los Herobrine! ¡Qué buena! ¿En serio? No, se va a teletransportar el otro. Pero con todo esto, miren, yo ya voy a ganar. ¿Ven? Es que yo soy bastante guapo, miren. Es que ¿a poco no ven lo guapo que soy yo, miren? Estoy guapísimo. Vamos a agarrar las sandillas. Es algo muy bueno. Estas sandillitas. Estoy en problemas porque me encontré, en vez de encontrarme un corral que me beneficiara, me encontré un corral, pues, de pollos, ¿no? Y... No sé. Mínimo nos sirvió, pues, para tener comida. Aunque no quiero comer pollos porque probablemente me da una intoxicación por ahí. ¡Estoy viendo un coche! ¡Estoy viendo un coche, yo también! ¡Yo también! ¡Y más recio, más recio! ¡No, espero, Camila! ¡Ay, no es cierto! ¡Aquí estás! Un poquito raro, ¿eh? ¡Toma! A ver... No es, güey. ¡Ah! Para que vean que yo soy muy bueno escapando. No, amigos, se están comiendo a uno de los míos. ¡Ojo! Acá hay uno. ¿Qué? Por aquí yo creo que es. A ver, yo te estoy siguiendo. ¡Ay, había un pic! ¡Ay, se tiene una textura diferente! Sí, güey. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que es para acá, de hecho. ¡Ojo! ¿A dónde? Para acá. ¡Mire, mire, 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 mire! Para acá. Sí. ¡Aquí estoy a salvo! Sí, fue por... En esta zona. ¿Cómo su sabe? ¿Qué te... Vengan, cerdos, vengan, 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 todos, todos, reúnense todos los cerdos por acá. Yo digo que hay que separarnos. Vamos a bailar. Y ya después tú te tenemos... Mira, encontré unos cerdos por acá. A ver, ¿dónde? Acá, vente. Amigos, amigos, no hagan ruido, no hagan ruido. Uy, tengo desactivadas las letras. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Eres tú, güey? No, el panchito está afuera, el otro está al otro. Llego algo flotando. Mira, aquí está, güey, aquí está. ¡Córrele, córrele, Pancho, córrele, 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 córrele! ¿Este? ¡Córrele! ¡No, panchito! ¡Panchito, panchito! ¡Barricio, barricio, barricio! ¡Eh, está corriendo, güey, mira, ira, ira! ¡No, güey! ¡Ya maté a este, pero no digo que se queje! ¡Este, eh! ¡Era, ira, ira! ¡Ese como que quiere caminar, como que quiere caminar! ¡Oin, oin, oin, oin! ¡Eh, güey, está un... ¡Eh, güey! ¡Corre! ¡Ha de ser uno de estos, ira! ¿Quién quiere manzana? A ver, los cochis comen manzana. El que se venga para acá es el... Es el... ¡Es el coche! ¡Es el coche! ¡Es el coche! ¡No comen manzana! ¡Eh, vámonos! ¡Los cochis no comen... ¡Vámonos! ¡Ey, Jenny! ¿Es este? ¡Ya, güey! ¡Vete para acá! ¡Que me trabó! ¿Dónde? ¡Bórrele para acá! ¡Sí, soy ese el que dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Vente, sígueme! ¿Cuál? ¡Sígueme si yo lo traigo para acá, güey! ¡Uy, uy! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me dio un costalazo! ¡Uy, me saqué el aire! ¡Estoy siguiendo a uno que va bien rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy en oscuro! ¡Un cerdo crafteador! ¡Ay, joder, va! ¡Un cerdito, güey! ¡Ey! ¿Será él, güey? A ver, no creo, güey ¡Sí soy yo, sí soy yo! ¡No, no, no, eh! Voy por el pinche idioma blanco, eh ¡A ver, eh! ¡No puedo! ¿What? No, ok, me falta madera ¡No, ok, ya estoy llegando! ¡Me está trabando, güey! ¡Me falta madera! ¡Ah, son sus efectos de seguro! ¡Lo están usando también en su contra! ¡Ja, ja! Yo creo, pues, si casi nos trueno en teléfono Mira, nomás te agarre, vas a ver ¿Por qué? Pero si yo ando aquí bien a gusto Yo ando crafteando cositas ¡Miren nada más! Yo tengo pollo O sea, hago el pollo ¡Qué buena, qué buena! Tenemos aquí esto ¡Perfecto! Y nos vamos a hacer también esto ¡A ver, aquí hay un montón de árboles blancos! ¡A ver! Y los huevos nos los ponemos en la mano No vaya a ser, ¿verdad? ¡Este cerdo se va a independizar y va a buscar diamantes! ¡Madre, güey! ¿Cómo viven los cerdos? ¡¿Verdad, güey? Tengo mucha energía ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, güey! ¡Me voy a esconder! Un topo Un topo Somo un topo Mira, mira, mira Mira, mira Más coraje le va a dar si ven esto Un cerdo escapando ¡Madre, güey! ¡El cerdo, el cerdo! ¡Ja, ja, ja! Está como me respuna Ya no me gusta ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, aquí está el corral, mira! ¡Ándale, pues se quiere andar cerca! ¡Sígueme! Por los de estos blancos, güey A ver, ya anda ya anda lloviendo ¡Oin, oin! Van a salir los ¡Ira, ira, ira! ¡Ira, güey! ¡Una familia de cerdos! ¡Una familia de cerdos! ¡Pobrecita la familia de cerdos! ¡Qué camina raro, qué camina raro es él! ¡Pobrecita la familia de cerdos! ¡Ya ha hecho de un hijo, güey! ¡De esposa y de todo! ¿Quién será? ¿Cuál primero? ¡A ver, güey! ¡El que se vaya! ¡El que camina raro! ¿Qué es este, güey? ¡Ay, ese no, güey! ¡Este! ¡No se quejó! ¡Güey, no se queja! ¡Ira, ira! ¡Está huyendo como no queriendo! ¡Ira, ira, ira! ¡No, güey! ¡Pobrecito! ¿A quién le di? ¡Eh, ¿quién me dio? ¡La araña! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, pues! ¡Me van a matar! ¡Ya me voy! ¡Eh, le voy a quitar la lluvia! ¿La qué? ¡Ah, sí, quítala! ¡Ya te cubro! ¡Ya, güey! ¡Ah! ¡Ah, serio! ¡Te van a chingar! ¡La araña! ¡Mira, p*** de araña! ¡Qué p*** de araña! ¡Va a ver! ¡Mira qué calladito anda, güey! ¡Esta familia! ¡Va a ver, ya sé! ¡Me está viendo de lejos! ¡Ya sé! ¡Tengo medio corazón, tío! ¡Ya, güey! ¡Vamos por ellos! ¡Aquí están, mira! ¡Este que se quedó atrapado! ¡Ira, mira! ¡Le hace como que se buguea! ¡Hola, hijo! ¡No sabemos qué sé! ¡Acá ando uno abajo escondidito! ¡Toma! ¡Uy, ya está grande! ¡Cuidado, córrele! ¡Correle! ¡Riper! ¡Me sigue, me sigue! ¡A ver, es este, güey! ¡No! ¡Ay, no, güey! ¡Wey! ¡Córetelo! ¡Mátalo, güey! ¡Es este, güey! ¡De una vez! ¡Mórale! ¡Anda en la loma! ¡No, corre, güey! Es que no sé pasar, es bien tramposo. ¡Voy por él, ya sé dónde está! ¿Dónde está? ¿En qué loma, güey? ¡Acá, por ahí! ¡Wey, qué pedo con eso! ¡Acá, acá, acá! ¡Wey, lo que está volando! ¡Anda volando uno! ¡No! ¡Mira, ¿sabes qué? ¡Ya mataste a familia! ¡Ya sé, es este! ¡Es la pinche familia! ¡Es este, güey! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Eh, güey! ¡Me estás esperando! ¡No! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Sí, era yo! ¡Lo mataste! ¡Sí, güey! ¡Y a mí me está matando una araña! ¡Méndigo Hero Brain 1! ¡Tan bien que estaba saliendo todo eso, amigos! ¡Estamos actuando como unos verdaderos cerdos! ¡Ya te tocaba! Hasta incluso me quedé atascado porque vi que el cerdo se había quedado atascado y dije, bueno, vamos a copiarle la técnica de quedarnos atascados, caminar como cerdo, pensar como cerdo, comer como cerdo, hacer como cerdo y nada. Espero que les haya gustado muchísimo este video, amigos. Ya saben que si les gustó, pueden regalarnos un like, compartir este video con tus amigos, suscribirse si es la primera vez que no uno en mis videos y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¿Algo que quieras decir tú, Kitín? Yo, pues, que estuvo muy fácil. ¿Eh? Pero sí estaban quejando que estaba muy difícil. No, pues, me dio risa, la verdad, que querías actuar como cerdo. ¿Algo que tú quieras decir, Kitín? Marita, fingiste muy bien, mi amigo. Amigos de la rifé, estuve copiando cada movimiento perfectamente como los cerdos. Había muchos cerdos por el mundo, por el mapa y por todos lados, pero bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Como dicen en la plataforma morada, bye.